Bienvenidos a la era de N O Z Con pal de trago y hace suelta, suelta Y se buquea con la boca, boca Chilin, 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 chilin Chilin, 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 chilin Chilin, chilin, chilin Chilin, chilin, chilin En un chalo en New York City, vien que chaco una mini Se da un trago henni, me pulo para el creepy En un cala para el trillin, posta como honey Ella es una mami, soy sexy, soy gay En la mente está burning, venga a dar más sweeney Tu me pone horny, freaky, freaky, freaky Pide que hay moni, vete aquí boni Pártame el dogi, salte del poli Con pal de trago y hace suelta, suelta Y se buquea con la boca, boca Ha, 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 ha Y se pone, Chilin, 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 chillin Chile, chilin, 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 chilin Io's se tan caliente que parece a Chiberea Entra la disco todo el mundo la desea No puede caminar como ella perrea Es una maestra haciendo lo que sea Tú me tienes suelto y me tienes puerto, me tienes tan loco que paren contento, en esto soy experto, tú estás besiento, pégate pa' acá pa' que te arregle el oído. Tú me tienes tan burning, me tienes tan más sony, tú me pones horny, freaky, 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 pide que hay moni, vente que voli, fórtame el doggie, sentir el toni. Muévete así, como me gusta a mí, ahí, como me gusta a mí, ahí, como me gusta a mí, ahí, como me gusta a mí. Chilling, 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 Ch Mostra, N-O-Z, ustedes saben de día, me siguen, A-N-X, Alcover, Ecstasy, Lincoln, el director, N-Y, T-J-R-O-B-I, nos estamos quedando con todo, tú sabes, pa' que te pongas chilling, bien chilling, Latinoamérica, entonces, Mostra, Kaboom. Revolución, oye Mariano, empieza la revolución, J-C-J, The Galactic Writer, U-S-Multimedia Studios, J-Núñez, U-B-M-C, dale.